Ya estamos aquí amigos de regreso con nuestra envedad, estamos de materias largas el día de hoy, tenemos unas mujeres también súper exitosas y emprendedoras, y bueno pues van a estar aquí, vamos a presentarlos, acá de este lado tenemos a Lucy Martínez, y eres, vengo de Celebrations y Friendship. Ok, y por acá te vemos, ah? Ah, pues yo soy Laura Cepeda y yo vengo de México, vengo de México-Puebla, vengo a visitar a todos mis amigos de Pucado, a toda mi gente bonita que me sigue en el canal de YouTube. Oye, oye, hijo, hijo, ¿viene de Puebla? Sí, de Puebla, claro. ¿Tú acomodas? Como de ceniza, chalupa y todo. No, 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 no. Ella es la autora, que ustedes ahorita van a ver, de todos estas, de verdad, artesanías preciosas, y lo más interesante que van a ver es que ahorita nos va a decir la manera distinta de crear este arte, ¿verdad? Ah, claro que sí, fíjate que a mí me gusta mucho enseñar a enseñar a las personas, pero únicamente se ocupan los dedos. Sí, ¿cómo? O sea, no ocupan las clásicas abogotas que son los dedos. No, bueno, no, 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 no. Acá se me abujan, estamos trabajando con nuestros dedos, con nuestros brazos, entonces es una técnica, yo digo que no es la misma, es la más bien. Y que ahorita la estamos volviendo a ocupar, y que la estamos ocupando como una lana terapia. ¡Wow! La terapia muy bonita, que estamos ocupando con toda la gente, mirándole que ahora hay muchos tres, muchas carreras, mucho doloroso. Entonces, con esto tratamos de relajar a la gente. ¡Wow! Eso sí me llamó la atención, la verdad es que, a ver, después de estarme aquí, le decía aquí a Laura, que yo le decía a mi abuelita, a la mica, porque se la pasaba todo el día, toda la tarde, toda la noche, pero siempre la vi con la aguja o con gancho y eso, y ahora que me dices que con usted, no sé si estaría bien para explicarle a todas las mujeres que quieran practicar esto, ¿no? No, fíjate que sí, a mí me ha gustado mucho esta técnica, porque aparte, bueno, tú sabes, yo soy educadora de profesión, trabajé muchos años con los niños, yo ya me estudié, pero yo trabajaba todo desde mis profesiones con mis niños, y por medio de eso mi niña aprendía, ¿no? Yo lograba todos los objetivos. Entonces, yo quiero trabajarlo ahora con personas grandes, pero es interesante, porque también personas jóvenes y niños que me han empezado para hacerlo, porque es muy rápido, es el sentir el examen, el sentir las texturas, todo eso que hay, y es una terapia que hace, antes, pues la gente va mucho al psiquiatra o toma medicamentos para tranquilizarse, y esto ha sido fantástico, porque esto ha sido una terapia para ellas, se ha tranquilizado la gente, hemos hecho grupos muy bonitos, la gente ha salido adelante, se la guarda sus prendas, y yo les instruco mucho el tejer para vender, entonces aparte de que se relajan, de que han estado más tranquilas, y que han dejado muchos tratamientos, pues ahora también llevan un dinero de esa lata. ¡Wow! Fíjate que a mí, yo siempre desde chiquita me gustó mucho el tejido, y me gustó mucho las clases de tejido, entonces, luego no me permitían enseñar a tejer de esta forma, porque me decían, porque me decían, es que no, pero me decían, es que no es corta, ¿no? Lo que nosotros queremos es que la gente teca, que compre el estambre, que venda, que haga sus propias prendas, ya sabes que ahora ya es muy fashion, cada quien haga sus propias prendas, sus diseños, inclusive a mí me impresiona que lleguen personas y que cojan sus colores, texturas, y que hasta combinen y hagan muchas cosas nuevas, y están como que despertando su actividad, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho esta técnica, yo la estoy llevando a cabo, y entonces yo la estoy impulsando para que todas las mujeres, y ahora también muchos hombres, lo hagan, y lo hagan como terapia, y también lo hagan como un negocio, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, de verdad, sí, de verdad, sí tenemos el mercado, un desparado. Ah, claro, tengo muchos alumnos, mira, conoce, siguen de todo el mundo, y es increíble cómo se ha implementado el número de hombres que ahora tejen, ¿sí? Wow. Ahora sí, esto es un poco con la boca abierta, y con el humor de la tejida, la verdad es que tenemos otra invitada también, que bueno, yo la conocí hace como 80 años. Ah, o sea, o sea, que lo. No, a ella la conocí, la verdad, me dio mucho gusto verla nuevamente, ahorita, ella la conocí en otro lugar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Inés Hernández, soy de la red de FETELIMENTO Latino, y estamos aquí acompañando a Laurita, ella vino este mismo año, vino aquí a Chicago, conozco a Rosy, una gran amiga, y pues estamos tratando de patrocinar y apoyar, la verdad, en lo que ella hace, que a mí me fascina. No sé qué es, pero te voy a poner aquí a tu pie. Pero qué padre que las estoy impulsando, encontrar esos talentos, encontrar esos talentos y de verdad explotarlos para llevar a una causa mayor de que las mujeres, como lo estábamos diciendo antes de que ustedes entran, puedan empoderarse a través de hacer arte, con técnicas diferencias, diferencias, incluso, o sea, no solo como dice, sino terapéutico, y aparte, o sea, llevarse dinero y encontrar ese arte que tiene o esos talentos que cada mujer tiene, ¿no? Yo creo que acabo de decir algo en términos con Laura, lo que es la terapia, porque entonces ya vamos a buscar cuestiones, como se llama medicina alternativa, y la medicina alternativa es obviamente algo que no tienes que utilizar con un medicamento por prescripción o elaborado en un laboratorio, como eso, ¿no? O sea, además de que les hace bien psicológicamente les hace bien también el bolsillo, porque van a ganar dinero, ¿no? Sí, es increíble, muchísima, en términos, yo viajo mucho por todo el mundo, yo llevo mi familia, por todo el mundo, y mucha gente se acerque y me dice, me dice, yo no voy a darle las gracias, porque yo con esto sostengo a mi familia, y con esto sostengo, ¿no? Y te lo juro, con lágrimas en el foco, me lo dicen, y para mí es mucha satisfacción, porque digo, qué bueno que yo lo que yo estoy enseñando, sirva de algo, y a mí me gusta mucho impulsar a las mujeres, las invito a crear mi canal, porque además es Laura C.P. en YouTube, y aparte de darles la clase de tejido, yo las invito a que salgan adelante, platicamos de algún tema, de algún otro tema, y claro, yo la trato de hacer muy diferente a lo que todo el mundo hace, me parece que les ha gustado mucho, y cuando me hicieron que grabar a un vídeo en YouTube, yo nunca había visto, entonces yo lo grabé como yo sé de qué era, y a la gente le gustó, y cuando yo después vi una clase de tejido, en YouTube pues era muy diferente a lo que yo hacía, pero a mí me asombró porque tuve muchísimos seguidores en el actual, yo tengo un año apenas en YouTube, ya tengo 155 mil millones de visitas en mi canal, y yo las invito a que les ha gustado, porque aparte de que les doy la clase, las invito a que se relajen y todo, platico con ellas, y yo voy de viaje a algún lado a dar alguna clase a otra parte del mundo, me las llevo a viajar conmigo, y ahora les ha encantado, y pues todo lo relaciono para que ellos se sientan bien, y las invito a que siempre sean felices, y que salgan adelante, y siempre les digo mis guerreras, guachadoras, y todo, y que bonito, porque eso es lo que tratamos de hacer, como en este espacio que es para un objeto de Chicago, tratamos de traer personas que a eso inciten, a inspirarse, a ser felices, empoderarse, a explotar, y de verdad que estamos también viendo algo que me parece interesante, es que no todas las personas convencionales que ustedes están pensando, o sea, tienen diferentes textiles, si yo quiero que lo quieran, porque de verdad lo tenemos que enseñar, que es lo que queremos, pero está padrísimo, está padrísimo, está padrísimo, está padrísimo, está perfectísimo, está perfectísimo, porque te pones, o sea, ya saben, la blusa térmica, y este es el interés, siempre igual, pero también tener algo adicional, que va a dar un reate, que va a dar, aparte de que se ve que está calientito en toda la parte de arriba, o sea, que luce bastante, ¿no? Muy moderno. Muy moderno, o sea, está a la… Son prendas que se pueden ocupar todo el año, ¿no? Porque ahorita cuando aquí en Chicago hace frío, se lo pueden poner con un suetercito, y se ve muy bien, y si está en calor, se lo ponen con un top en un top, entonces, yo siempre le digo a la señora, cuando tengan algo para vender, tengan algo que sea unitalia, para que ustedes puedan venderlo. Claro. Para que… A menos que haga algo que decimos, ¿verdad? Sí. Ya ándale, ya sería más personalizado, pero yo siempre le digo, para vender, siempre algo unitalia, que le quede una persona gordita, delgada, persona mayor, persona joven. Entonces, hagan estas prendas, yo las invito, y les va a ir. Yo creo que eso ya es más etiquetado a que los adultos mayores se visten de una manera… Ah, sí. Yo creo que… Bueno, tampoco sin exagerar, ¿verdad? Pero sí, ya la combinación de la diversidad, tanto en la ropa como en el mismo vestuario, en el calzado, en algunos de los accesorios, es más, ¿cómo se dice?, más generalizado, ¿no? Sí, fíjate que si yo las invito, yo les digo, porque hay muchas señoras, me dicen, es que yo ya me siento grande, y ya voy a entrar a la tercera edad, y estoy muy triste. Y digo, señora, ¿cuántos años tiene? Y me dice, 54. Ah, no, no me friegue, yo también tengo esa edad. Oye, ¿cómo, cómo de verdad, ustedes dicen que hay gente adulta que es joven y gente joven que… No, pero fíjate que yo sí me arregla un poquito ahí… Claro. Le digo, señora, no, le digo, la edad se trae en el corazón. Usted debe de ser positiva. Si usted no hace nada en su casa, usted está sin hacer nada… Imagínate, su mente empieza a trabajar, y estoy sola, y nadie me quiere, y todo… No, le digo, tienen que ser activas, pónganse bien guapas, arreglen bien bonito su casa, y vendan sus prendas, salgan, salgan, vendan, y van a ver que… No. Te van a sentir bien, ¿no? El chiste levantarnos el ánimo… Claro. …y sentirnos bien, y yo quiero cuidar a toda esta gente… Ah, que realmente… Sí. Ahora, fíjate, hay mucha gente que no puede salir de su casa. Hay mucha gente que tiene un niño chiquito, una persona enferma, o tiene alguna discapacidad, o tiene algún niño discapacitado, y no puede salir. Entonces, yo les digo, yo les invito, hacen a todas estas prendas, y van a ver que les va a ir muy bien, porque no tienen que salir ni nada. Si les prenden su tele, ahí ven su clase, pueden pedir su material entero a su casa, y entonces, hacen todas las prendas y las pueden vender. Se van a sentir útiles, se van a sentir activas, y fíjate que está súper extraordinario para ticicados, que a veces no puede salir por el clima que está su perro. Sí. Perfecto. Oye, había comentado que pueden adquirir los textiles aquí, ¿verdad? Sí. De hecho, la razón que viene ella a visitarnos, porque la vez pasada nos dimos cuenta que hay una gran cantidad de mujeres que, cuando el tiempo de clima y todo, están siempre y casi se cerraditas, entonces, la depresión es la amiga de esta herramienta. Entonces, nosotros, en nuestra bodega, que está ubicada en el 4747, en Chicago, les dimos un pequeño espacio, y damos una clase gratis, de lunes, martes y miércoles, de las 10 de la mañana a las 12 de la día. Ahí tenemos una chica, e incluso tenemos una pantalla para que vean el canal de Laura, y les probemos el papel de ella a un precio muy accesible. Porque la idea de nosotros, más que nada, es apoyar a todas nuestras mujeres que sigan activas. Incluso vienen varias señoras que vienen en el bar, increíbles, aunque es el tiempo de frío, o entre ellas, entienden a las más luchas y que una lleva a las demás. Es bien lindo porque se comparten mucho. Incluso llevan unas algo de comer, esto es muy, muy, muy bonito. Además de que comentan en la idea, la idea es sencillo, ¿no? Sí. Lo que nosotros normalmente hacemos siempre en este programa, como nosotros que tenemos, es siempre tratar de apoyar al talento, al talento, al talento, a los mexicanos. Algo bien importante que también decíamos en el programa pasado era que hasta por ahí nuestra compañera nos como que se metió viendo, pero yo les decía que aprovechen que están en su casa sin hacer nada, quiero decir, sin elaborar estas cosas, ¿no? Aquí está, aquí está señoras, aquí está otra posibilidad más. Y sobre todo, como lo comentas tú también, esa parte de unirnos, ¿no? De convivir, de apoyarnos los mismos a nosotros. De verdad que, bueno, yo el mercado hace un potencial enorme. Y cuando nos unimos, o sea, de verdad, que tenemos una buena. Sí, sí. Y aparte, yo creo que lo importante es que todas sabemos que hay talento que no nos encontramos. Entonces, de lo mejor, es un momento que, con el gran apoyo que dice Laura, que muchas personas nos han traducido a esa. Yo no sé ya qué. Y ella en una semana me hizo aprender y es un amigo que me fascinó. Oh, wow. Es todo el invierno pasado que quedé fascinado. Y ahora tratando otra vez de un burrito o algo por ahí. No sé, además de colaborar aquí con Laura, ¿qué es celebration? Celebration es parte de Franciscín, porque es otra… Ahora sí que nosotros, por lo menos, nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos. Entonces, para mí es muy importante permitir nuestra cultura mexicana y que somos 15 años. Pues nos dedicamos, más que nada, a apoyar a todas las niñas que quieren hacer un estudio en realidad que somos 15 años. Traemos la mayor parte de nuestro proyecto del centro de diseñadores mexicanos, todos los conocidos. El vestido viene muy, ahorita es muy típico, el vestido de carro, el vestido de gala. Entonces, más que nada, lo que hacemos es ayudar a las niñas a que sus sueños sean en realidad. Y, pues, yo quiero comenzar en un momento para invitarnos a todos, es diciembre 6, a nuestro quinto aniversario. Ahí vamos a tener la oportunidad de regalarles a las niñas, a una niña, un paquete completo de una quinceañera. Y a todas las demás niñas, regalarles un detallito para su quinceañera. Entonces, nos vamos a presentar en el libro de confes, que es el 401-1-9, diciembre 6. La entrada es gratis, tendremos varias rifas, y tendremos varias personas que nos van a apoyar para poder regalarles a las niñas algo para su quinceañera. A ver, aprovechando. 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 Bueno, perdón, nadie no hace punto de publicidad. Yo también conmigo, a ver, que soy el coquista de Néstor Jones, soy el C. Igual también pongo programasías, aunque me han sido listo. Pongo programasías. Y yo te voy a preguntar, ¿qué incluye el C? Porque yo tengo el C, por ejemplo, que también puede colaborar conmigo. Tengo locales y, bueno, trabajo con mucha gente, ¿no? Fotógrafos, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitan para las fiestas, bueno, yo trato de conectarlos con todo lo que necesitan. Saludos y fiestas, mariachis, todo, todo, todo. ¿Qué incluye en sí el paquete que tú regalas? El paquete que nosotros estamos regalando prácticamente es todo el paquete para las ingenieras. Que viene siendo el vestido, la quinorina, la corona, el coquín grande, el coquín chico, la villa, el libro de fotos, el té de brindis, las copas, el cuchillo. Son alrededor de 16 piezas, son un valor, ahora sí que es un valor alrededor como de 3.000 dólares. Se nos está regalando completamente. Vamos a tener tres premios. El primer premio es ese valor, los demás premios son alrededor de 2.500 y el tercero de 2.500 dólares. Y es totalmente gratis. Sí, claro, porque fíjense que lo que estoy entendiendo aquí es la parte, toda la parte desde el diseño del vestido que va a ir coordinado con todo lo que se necesita, desde que todo vaya acorde del vestido, es posible que sea igual, o sea, esta, esta. A parte de eso, tendremos también algunas pasarelas, que vamos a presentar toda la colección 2016, para que las chicas que comienzan a empezar a buscar sus vestidos, pues que lo vean y tengan la oportunidad de apreciarlo, porque en ocasiones a veces no está todo disponible en la tienda, pero en esta ocasión tendríamos todos los diseños completamente disponibles para el vestido. Muy bien, pues vamos a ver si por ahí, a ver si hacemos algo y nos unimos ahí para ver si vamos a ver algún paquete de lo que está en la coreografía y la coreografía en el Cine, en los Cine, en los Cine, en los Cine. Vamos a ver qué vamos a hacer ahí, no sé si estamos saliendo del programa. Y bueno, pues vamos a ver, yo normalmente cada año me gano también un paquete de que la coreografía en las 12 de Cine y en el Cine. Entonces vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a continuar con esto. Vamos a ver qué nos ha dado aquí, Lila, que es muy muy probablemente y la verdad es que esto no va a cobrar. Y eso que lo va a cobrar. Bueno, la conocida es esa misma, ¿no? Si ya le cobró, cobró, le dije cobró. ¡Me lo voy a cobrar! ¡Me lo voy a cobrar! ¡Me lo voy a cobrar! A ver, Lila, ¿qué otro asunto se hace que lo vamos a hacer? Bueno, pues nosotros somos la revista Entretenimiento Latino, y de hecho nuestra revista, como lo dice, es latino, ¿verdad? Lo que nosotros promovemos es toda la cultura latina. Pues conocí a la señora Laura con Rosy, y es una gran oportunidad que nosotros debemos a saber a la gente, a todos los lectores, que hay una persona que te va a ayudar. Que no solamente es el chisme, la parándula o la novela, es muy importante porque toda la gente lo busca, pero nuestra revista más que nada tiene una sección de salud, belleza, educación, tiene textología, tiene lo que es obvio, la publicidad, ¿verdad? Pero más que nada es un apoyo, ¿verdad?, para todos los latinos. Como ya se está mencionando, oh, no, ¿qué podemos hacer? Porque todos tenemos un trabajo y aparte tenemos nuestro extra, ¿verdad? Y por ejemplo con Laura, que es una persona que, créeme que ella está ayudando a mucha gente. Aunque no lo creemos, no lo vemos, no lo sabemos, pero en esta temporada todos estamos deprimidos porque viene el frío, entonces tenemos... Y luego cuánto tiempo estamos en casa, o sea, encerraditos, y aparte aquí cuánto, medio año de frío, medio año de calor. Entonces es súper, súper... Sí, 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 y deja de eso, o sea, independientemente de que si quieren hacerlo para generar recursos, yo creo que es padrísimo que hagas algo a tu gusto completamente, que si no, a veces quieres encontrar algo que combine con este y con aquello y nunca lo encuentras, o sea, algo que sean tus colores favoritos. Exacto, que puedas combinarlo con todos tus clósetes y que aguarde... O algo diferente, que puedes diseñar ruido y... Algo que les gusta mucho a las mujeres, ¿no? Que siempre quieren ser las únicas. Yo no lo traía, no lo traía, no lo traía. No nos queremos poner la misma ropa todo el tiempo, siempre queremos combinar, pero con las prendas que ella hizo el año pasado que estuvo con nosotros, ella trajo una prenda que la hacía cupanda, la hacía vestido, lo hacía... O sea, era una prenda... En el canal de YouTube puedes encontrar las mil formas. Era una prenda preciosa que la puedes usar para cualquier tipo de evento, con estrilla, para algo que sea un estilo especial, un estilo de noche, porque si puedes ver en la textura de los estambles, o sea, están padrísimos, no es corriente, sino que algo que te hace lucir más, aparte de la personalidad de la persona... Porque tenemos muchas preguntas... Esta segunda otra 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 otra... Ahora, fíjate que yo estoy recesificando a lo de los grupos, fíjate que yo te lo estoy inculcando a mucha gente, que sea una... Porque mucha gente me habla... Que una se están sinis, que esta otra tiene cáncer, y si su depresión es muy grande, en un día si están solas, es más... Pero si la gente se junta... Fíjate que me hablaron de Islas Canarias, hay un grupo que se llama Olidas por el Procher, y les mando saludos. Saludos a todos. 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 Saludos a todos.